El doctor Edgar Ahumada, médico cirujano, especialista en bioresonancia y en medicina regenerativa. Doctor, ¿cómo estás? Bienvenido, buena tarde. Hola José Luis, ¿qué tal? Buena tarde y buena tarde al auditorio, ¿cómo estás? ¿Cómo has visto la evolución del COVID en nuestro país? ¿Por qué? Pues se quedó. Sí, 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 como ya lo habíamos pronosticado casi casi desde que llegó, ¿no? Como cualquier pandemia, ya se había pronosticado y esto a nivel de epidemiología mundial, pues iba a ser un virus que al final iba a llegar para quedarse. Lo que había que ir entendiendo conforme conocías cómo evolucionaba el virus en una pandemia es cómo se iba a ir quedando y lo que se pronosticó realmente pues es lo que se ha estado viendo, es un virus que se queda, es un virus que va a mutar aproximadamente cada seis meses, así lo hemos estado viendo en una visión retrospectiva, ¿no? Y es un virus que al final sigue complicando a pacientes y que el paciente que se complica realmente es un paciente que no está en una salud óptima, que yo creo que ese es el mensaje. Antes de espantarnos o de, lógicamente, yo lo entiendo, hay gente que vivió una situación muy crítica en esta pandemia donde pues hubo gente que se quedó sin una mamá, sin un papá, ¿no? Hubo gente que se quedaron, ya los señores grandes se quedaron sin hijos. Entonces, la verdad es que fue una situación, cada familia vivió su historia y como en los temblores en la Ciudad de México, como los huracanes en estos lugares, ¿no? Cuando empieza a sonar, pues da mucho pánico. Y yo lo que les quiero comentar en mi participación el día de hoy es que no hay que apanicarnos, hay que informarnos, básicamente, ¿no? ¿Qué está pasando en el país de México? Bueno, pues hasta el reporte del día de antier, la Secretaría de Salud nos da algunos números y nos dice algo. Principalmente, ¿contra qué nos estamos enfrentando? Estamos enfrentándonos contra una variante que viene de Estados Unidos, como ha sido la historia. Primero empieza en nuestro vecino país del norte y va bajando hacia el sur, ¿no? Es una variante, tenemos dos tipos de subvariantes, que es la KP2 y KP3, ¿sí? Estas subvariantes, ¿qué pasa? Que son más mortíferas, son más infectantes, se presentan diferentes y no, o sea, realmente lo que yo les quiero comentar es que, pues son subvariantes al final que todas, vamos a recordar que vienen de Omicron y entonces ese es el punto de partida, vienen de Omicron, son nietas de Omicron. Entonces, al final de cuentas, la vacuna que a ti te pusieron, que a mí me pusieron y que a la mayoría de nuestra población pusieron, pues siguen funcionando, ¿sí? A eso que siguen formando anticuerpos con memoria para estas subvariantes. La evolución, así va a ser. ¿Quiénes son los pacientes que se están complicando por grupo de edad, José Luis? Son pacientes arriba de 55, 56 años. Son pacientes que vienen complicados por alguna situación en salud. Principalmente, lo habíamos platicado anteriormente, ¿no? Principalmente enfermedades metabólicas, hipertensos descompensados, diabéticos, que esa es la enfermedad que más afecta, ¿no? El diabético descompensado, problemas cardíacos y pulmonares descompensados. Entonces, ese es el primer punto de alerta. Yo creo que sería para los pacientes y familiares. Para el paciente que tiene una de estas enfermedades, mi primera recomendación es, hay que controlarnos, ¿no? Vete inmediatamente al buen control. No vamos a hablar de cura, porque tienes enfermedades que no se curan, pero si hay una enfermedad que tú puedes controlar. Ten tus niveles de grasa bajos en sangre, ten tus niveles de glucosa bajo en sangre, ¿sí? ¿Por qué? Porque sabemos que el virus le encanta. Entra cuando entra un virus a un organismo y tiene un desajuste a nivel de las grasas en sangre y glucosa en sangre, es un medio de cultivo para el virus. Donde sabemos que un virus es una bola de grasa, de lípidos con material genético en su interior y que entonces si llega a un lugar o a un organismo donde encuentra, pues, glucosa alta o azúcares altos, grasas altas, pues se encuentra toda la materia prima para replicarse, ¿no? Y esa fue una de nuestras complicaciones en las pandemias que tuvimos en los picos de pandemias muy grandes. Entonces, la primera indicación es aquellos pacientes que son vulnerables, contrólense, ¿sí? Y los que aparentemente nos creemos no vulnerables, pues, buenos a hacernos nuestros estudios de sangre para ver cómo estamos metabólicamente y que tengamos esa armadura correcta contra el virus, ¿sí? Debemos de estar confiados que ya la mayoría tenemos vacunas y que ya la mayoría hemos sido reinfectados constantemente por otras subvariantes y nos dejan memoria. Entonces, eso ya nos da un tipo de defensa. Entonces, ¿qué pasa en México? Bueno, tenemos esas dos variantes, KP2, KP3. Estas variantes, pues, son cómo se presentan clínicamente. La mayoría, como las otras dos variantes, tos, te puede dar fiebre arriba de 38, 39 grados, te puede dar, se puede complicar tu vía respiratoria. Es muy importante ante cualquier enfermedad respiratoria, pues, nos tomemos la saturación de oxígeno, a ver cómo está nuestra saturación, porque eso nos da un dato de alerta, ¿sí? Se va a presentar, fíjate que eso se presenta con gastroenteritis y se llega a presentar con disminución del olfato y del sabor. ¿Te acuerdas que cuando fue, en un tiempo, era de, se te fue el olor, se te fue el sabor, entonces, puede ser COVID, ¿no? Pues, esta subvariante lo vuelve a retomar. En algunos pacientes empezamos a ver esa sintomatología. ¿Quiénes son los que se han complicado? Pues, son estos grupos de pacientes vulnerables. Entonces, si tú estás sano, aparentemente sano, que te sepas con ninguna enfermedad, pero tienes familiares vulnerables, la primera indicación, si empiezas a tener síntomas gripales, hazte una prueba. Si sales positivo, hay que aislarse, hay que cuidar a nuestro familiar, o a nuestro grupo, que estemos en relación, ¿no? Si a mis compañeros de trabajo, mi compañero de escuela, etcétera. Sí, sí, sí. Te aíslas y hay tratamiento. Están los antivirales, la combinación de antivirales. Normalmente lo estamos muchas veces combinando con algún antibiótico porque siempre se presentan alguna bacteria oportunista, ¿no? Y bueno, yo creo que la mayoría de los colegas, pues, ya dan un manejo adecuado a un paciente con COVID de este tipo. No es una subvariante, estas dos subvariantes, pero no es una subvariante que salga del canon que venimos trabajando con las otras, las anteriores. Estados Unidos ha tenido también su pico alto, llegaban de bajada y realmente, pues, se comportó igual. No llegó a tener muertes en gente sin alguna razón específica, siempre fue complicaciones. Y, pues, los últimos números de la Secretaría de Salud es que, bueno, la ciudad con más casos o la entidad con más casos en la Ciudad de México, luego le sigue Querétaro, luego le sigue Puebla y el Estado de Yucatán está muy tranquilo. Tranquilo. Aquí hemos tenido más influenza, figarte. Hemos tenido más brotes de influenza que de COVID, pero también está. Entonces, la indicación es que, queridos radioescuchas, no se apaniquen. Hay que estarse informados, cuiden su salud principalmente, ¿no? Háganse un chequeo. Oye, hay laboratorios que realmente económicos, al alcance de todos, te puedan hacer una bioquímica sanguínea y una biometría hemática, donde te des cuenta de cómo estás ante el brote que tenemos ahorita. Y que esto va a seguir, José Luis, hasta diciembre. Estas sus variantes van a seguir hasta diciembre. ¿Y cómo puede afectar a tu padecimiento actual? Claro, sí, sí, sí. ¿En qué punto te puede afectar? ¿En qué punto, así como decimos vulgarmente, dónde está tu talón de Aquiles, no? Y eso, tú cuidarte. Entonces, aquí es muy importante la información. Si tú estás bien informado, qué hacer, atenderte, pues vas a cuidarte tú y vas a cuidarte a toda tu gente alrededor, ¿no? De acuerdo. ¿Te contactamos dónde, doctor Edgar Ahumar? Ahí en mi WhatsApp, José Luis, 55-1270-8512. Ahí estoy en contacto con los pacientes. Pues atentos contigo.